Ustedes saben que es el mejor Y los invito En una media hora les estoy presentando La reina que ustedes no la conocen Pero es una niña Que yo sé que van a quedar contentos Con ella, muchas gracias Ustedes saben que es el mejor Ella es la organizadora Presidenta del carnaval De Barranquilla, perdón Cecilita es Ella es Fue una de las reinas del carnaval De Barranquilla Aquí no importa la belleza, aquí lo que importa es La ropa Para todos los amigos, así que quiero que le demos Un fuerte aplauso a ella, Cecilita Porque ella es la Que comenzamos con un carnaval Y seguimos aquí con un carnaval Para todos ustedes, para todos los amigos de la costa Que permanece aquí en Bogotá Ella es reina del carnaval 2008, así que ¿Dónde están los costeños? Costello que se respete Canta esta canción Suétenlo compadre Bien el flasco Dómenes Que te la canto Que te la canto Co longest ¿O menos? Pero también tengo la audiencia La audiencia Muchas gracias Lo leo Lo dejo Oh Esちょ ¡Suscríbete al canal!